El tema de hoy se refiere a lo que es el proceso de conservación de forrajes. La conservación de forraje es un proceso en el cual nosotros tenemos que considerar que nace de la necesidad de almacenar alimentos, forrajes voluminosos para los periodos de escasez. Y en la actualidad, este forraje conservado no solo se utiliza en esos periodos de falta de forraje, sino que también forma parte en algunas especies y categorías animales de la dieta anual, es decir, durante todo el año, es entregado a los animales este forraje. Bueno, los excedentes de la producción de praderas y pastura generadas en el periodo de mayor crecimiento, que es primavera-verano en la zona templada, ¿no es cierto? Y primavera, en la zona mediterránea, son utilizados para esta labor, pero además hay especies que son destinadas exclusivamente a la conservación de forraje, como por ejemplo la especie que está en la fotografía, como es el maíz. El forraje conservado permite regular y mejorar la dieta de los animales en periodos de falta de forraje, mantiene un abastecimiento constante de forraje en los sistemas de producción animal, permite incrementar la eficiencia en los recursos, aumentando la productividad, dado que ese forraje excedentario no se pierde, sino que se conserva, y permite también almacenar en una superficie reducida un gran volumen de forraje. En periodos de baja disponibilidad, el uso de forraje conservado es una opción, ¿no es cierto?, para la alimentación del ganado, y los métodos de conservación son básicamente tres. El ensilaje, el enilaje, y el enilaje, y el enilaje, y cada método posee variantes respecto a la elaboración, y a las formas y dimensiones de las áreas de almacenamiento. Vamos a partir por el ensilaje. El ensilaje es una técnica que preserva el forraje y que se hace a través de la fermentación ácido-láctica bajo condiciones anaeróbicas. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que bajo condiciones, sin oxígeno. El forraje se almacena en una estructura que se denomina silo. Esa es la estructura, es el silo. Y el ensilaje es el forraje procesado y almacenado en el silo. Entonces, tenemos que tener claro que, en realidad, en el campo, muchas veces la gente dice, ¿cuántos silos le dieron?, ¿cuántos silos hay que dar? En realidad, a lo que se está refiriendo es al ensilaje, no al silo, porque el silo es la estructura de cemento, de madera, de lo que sea. Ahora, este ensilaje es un alimento que resulta de la fermentación ácido-láctica anaeróbica de un material vegetal húmedo. ¿Y por qué repito esto? Porque, en realidad, el forraje seco no logra desarrollar esta fermentación ácido-láctica porque no logran sobrevivir las bacterias anaeróbicas que tienen que estar en este proceso. Ahora, las bacterias, ¿qué es lo que usan como energía? Usan los carbohidratos hidrosolubles del forraje, produciendo así ácido láctico y, en menor cantidad, otro tipo de ácido como el ácido acético, por ejemplo. No todos los estados fenológicos de las plantas pueden ser sometidos al proceso de conservación. Forraje, por ejemplo, con exceso de humedad, una humedad superior al 80%, lo que significa que es inferior al 20% de materia seca, no logran una adecuada fermentación ácido láctica, dado que para que se estabilice la masa tiene que acidificarse mucho, bajar de 4 a 3,5, 3,6 y eso. Y en ese proceso hay unas diversas pérdidas que se generan dentro del ensilaje y, por lo tanto, no hay una buena acidificación y una buena conservación. Ahora, con alto contenido de humedad, la acidificación de la masa, ¿no es cierto?, se requiere que llegue a pH muy ácidos y el producto se transforma siempre en una masa muy inestable y con problemas de putrefacción. Ahora, para que un ensilaje se conserve adecuadamente, lo primero que tenemos que considerar es que el porcentaje de materia seca del material ensilal debe ubicarse en un rango superior a 20% e inferior a 45%. Es decir, ese es el rango donde se puede desarrollar una adecuada fermentación ácido láctica anaeróbica. Ahora, el tamaño del picado del material ensilal debe estar acorde al porcentaje de materia seca y contenido de la fibra de cada una de las plantas que estamos ensilando. Entonces, a mayor contenido de materia seca, es decir, el forraje es más seco, el tamaño del picado debe ser menor para poder generar esta extracción del aire dentro del ensilaje y para que se produzca esta anaerobiosis. Las plantas, siempre uno tiene que considerar que el forraje que uno corta para elaboración de ensilaje y almacenarlo en estos silos, siempre tiene un pH que es superior a 6, normalmente muy cercano a 7. Y según el porcentaje de materia seca, que ya lo vimos, que se tenga y el contenido de carbohidratos de la planta, el pH del ensilaje se tiene que ubicar entre 3,8 y 4,5. Es decir, hay que bajar desde 7 a 4,5 o 3,8 o desde 6 a 4,5 o 3,8. Ese es el proceso que se tiene que verificar en el ensilaje y eso lo hacen las bacterias ácido lácticas en condición anaeróbica. Ahora, ¿cuáles son las fases del proceso del ensilado? Primero, hay una fase con aire, aeróbica, que es el momento en que se corta el material y se lleva al silo. Después, hay una fase de fermentación, que es anaeróbica, que es la fase en que se produce esta acidificación dentro del silo, en el ensilaje, y es el proceso de fermentación. Después viene el proceso cuando ya está sellado el ensilaje, absolutamente sellado, para que no le entre aire, viene el proceso de estabilización y donde la masa ensilada se mantiene estable sin grandes cambios ni físicos ni químicos, ni nutricionales, por supuesto. Y finalmente viene la fase donde uno abre la apertura del ensilaje para entregárselo a los animales, que es la fase donde se va a producir el deterioro aeróbico de la pared o la cara expuesta al aire, que obviamente va a recibir oxígeno al abrirlo para poder entregarlo, y es la fase en que uno extrae desde el silo el ensilaje y lo traslada y lo transporta al lugar donde se va a dar. Esa es la fase del deterioro aeróbico, donde se producen procesos de deterioro producto del ingreso de aire que genera la presencia de hongos, bacterias y levaduras en esta cara. Ahora, ¿dónde se almacena el ensilaje? Es en los silos. Y los silos tienen, hay diferentes estructuras donde se puede almacenar, hay diferentes formas de almacenarlo, y eso está relacionado con las disponibilidades que existen en los predios, los tamaños de las explotaciones, la envergadura, digamos, de la explotación es muy relevante para definir el tipo de silo que se va a realizar, a construir para almacenar el ensilaje. El primer tipo, el más económico, el más simple, es el siloparva. El siloparva que es este que ustedes ven acá, que nada más que es una superficie, una superficie limpia de base de tierra, base de tierra, no de piedras, de tierra, o también puede tener una base de hormigón, y a veces también puede tener una base de gomas, estas gomas que se desechan en la gran minería, también se comercializan en la zona sur para ponerlas como plataforma, y es una plataforma que debe tener una cierta inclinación, una leve inclinación, por si hay algún efluente. ¿Qué es lo que es el efluente? Son los contenidos celulares de las plantas que, sobre todo cuando tienen niveles de materia seca inferiores a 28%, pueden salir por la compactación, por la presión, pueden salir desde el silo hacia el exterior, y esto que ustedes ven aquí, eso es el efluente que es altamente contaminante y que no es deseable que exista, digamos. Pero tiene que tener una cierta inclinación para que escurra hacia un lugar. Este siloparva, el material ensilar, se va acumulando, compactando, y peinando, digamos, dándole forma, de esta forma, para que posteriormente se pueda desarrollar el sellado como está aquí, o como está en este otro. Es el más simple de los ensilajes, de los silos, perdón, de los tipos de silos. Este otro es, utilizando, digamos, una condición geográfica, fisiográfica del predio, se pueden hacer zanjas en algunas pequeñas relieves, como están acá, y estas zanjas tienen la característica de que en realidad el material se transporta en camiones o en carros de arrastre y se esparcen desde arriba hacia abajo, generando esto una reducción en el costo energético, en el costo energético, y una no necesidad de tener una maquinaria tan sofisticada como para subir el ensilaje, sino que siempre va a bajar, y por lo tanto es bastante fácil. Debe tener dos zanjas a los lados para que escurra los efluentes si es que existen, y se utiliza como pared, ¿cierto? El pretil, el pretil, y para proteger este pretil y que no ingrese agua por drenaje, digamos, por escurrimiento, agua al interior del ensilaje, se utiliza plástico en sus murallas. Aquí ustedes pueden observar, aquí está el plástico ubicado en la pared, ¿no es cierto? Y que va a permitir que no ingrese en agua desde la pared del cerro hacia el ensilaje, y aquí ya en una fase de finalización del proceso, y acá finalizado y tapado con tierra. Bien, otro tipo de silo es el silo búnker o canadiense, que puede ser en un ángulo recto, como está aquí, totalmente recto, o con una pequeña inclinación, como está acá. Esto es la muralla de madera, acá la muralla es de cemento, y aquí en la madera para evitar, para evitar, ¿no es cierto?, la contaminación que se puede producir por los espacios que deja la madera, se coloca plástico, en este caso no se usa plástico en la muralla, y este silo búnker o canadiense sí necesita que el material suba, y por lo tanto va a necesitar un tractor de doble tracción para poder llegar a la altura de los dos metros que está ahí. Acá tenemos otro tipo de silo búnker muy ancho, muy grande, una gran explotación, una gran explotación con base de hormigón armado, ¿no es cierto?, y acá otro de madera en el cual no, que también tiene plástico en la muralla, pero no se cubre completamente, y es un encilaje de mala calidad, se nota inmediatamente porque hay mucho efluente, mucho efluente en la parte baja, del silo, y además acumulado, digamos, no tiene un drenaje, no tiene una salida. Bueno, este otro tipo de silo ya bastante tradicional y antiguo en nuestro país que prácticamente no se utilizan, no se utilizan hoy día por el riesgo que tienen de desmoronarse por el exceso de uso y por la antigüedad que tienen, y ya no se construyen porque es demasiado caro, es demasiado elevado el valor, y es un silo torre que en realidad el producto se lanza hacia arriba y cae y es el silo que mejor se compacta, digamos, el material porque por peso se va compactando hacia abajo y queda muy bien compactado y la condición de neurodiosis se desarrolla muy rápidamente y muy eficientemente, muy eficientemente. antiguamente con una roldana también se colocaba un caballo en el interior y después con la roldana se sacaba el caballo una vez que terminara el proceso, indudablemente con un arnés para que la orina y la feca no contaminaran el encilaje. Y los encilajes embalados en politineno en plástico estirable, digamos, que son los famosos bolos o las mangas y mangas hay dos tipos el cual ha contribuido digamos a a varias cosas dentro de lo que ha solucionado varios problemas dentro de lo que es la elaboración de encilaje pero también ha generado ha creado un nuevo problema que es la contaminación por plástico. El primer el primer problema que soluciona es que en realidad el encilaje se transforma en un elemento comercializable con facilidad se puede comercializar fácilmente antiguamente en un silo búnker uno podía vender el exceso de encilaje que le quedaba de un año a otro se lo podía vender al vecino por vecindad por distancia era fácil pero en realidad era muy poco común la venta del encilaje y hoy día es muy habitual la venta del encilaje en bolos es fácil de transportar y también es fácil de elaborar pero también tiene otra característica muy importante que ha dado acceso a que las pequeñas granjas las pequeños predios puedan tener acceso a elaborar un encilaje de calidad ya que no se necesita una gran superficie para llenar una parva o un silo búnker sino que con una pequeña superficie uno puede hacer bolos por ejemplo en una hectárea pueden tener bolos de muy buena calidad que pueden salir ocho bolos por hectárea o un bolo voluminoso hasta de cuarenta bolos por hectárea dependiendo del forraje que uno conserva entonces es bastante práctico en ese sentido y antiguamente lo que más se comercializaba era el heno ¿no cierto? hoy día se comercializa mucho el encilaje en la zona sur aquí tenemos el encilaje en bolo y una muestra de ello en la comercialización aquí va el camión ¿no cierto? con los bolos directo a la venta y que pueden incluso en épocas de escasez muchos bolos que se elaboran en la zona sur son llevados a la zona central del país a los Andes San Felipe Rancagua etcétera lo cual antes era impensado porque en realidad lo que se pensaba antes lo que sucedía era que venía heno de alfalfa de la zona norte hacia la zona sur hoy día se cruzan los camiones porque hoy día el camión con bolo va hacia el norte y el camión con alfalfa viene hacia el sur y otro es el encilaje embalado en mangas que es poco común en nuestro país en realidad no se practica pero si se practica mucho en otros países como Argentina Brasil Colombia Estados Unidos México donde incluso existe el autoconsumo digamos en el sentido de que no es necesario sacar el encilaje de la manga sino que la manga se va corriendo y se le coloca cerco eléctrico a los animales y se le va entregando una cierta cantidad en el mismo lugar donde está el el encilaje almacenado y de hecho se hace así bueno veamos los métodos ahora esos son los tipos de silo ahora veamos los métodos de elaboración de un encilaje cómo se elabora y cuál es el método en que se usa primero tenemos que dividir en dos grandes grupos uno es el corte directo y otro es el premarchito o predeshigratado corte directo significa que yo tengo el forraje en el campo y eso directamente lo voy a cortar y lo voy a llevar al silo para ser encilado y el premarchito o predeshigratado significa que yo previo a colocar en un silo y hacer y construir y elaborar el encilaje necesito reducir la cantidad de humedad de las plantas produciendo un deshidratado en el campo para después colectarlo transportarlo y almacenarlo en un silo eso es en definitiva veamos el proceso del encilaje de corte directo primero el encilaje de corte directo supone que las plantas las voy a cortar picar trasladar y almacenar en el silo sin modificar el contenido de humedad que tienen es decir lo corto directamente tal como está para elaborar un buen encilaje de corte directo las plantas deben tener un mínimo de 20% de materia seca y eso ustedes tienen que considerarlo siempre sobre 20% de materia seca ya puedo hacer un buen encilaje de corte directo bajo un 20% de materia seca es difícil de hacer un buen encilaje se puede lograr pero es difícil y aquí una muestra de una pradera de gramíneas de gramíneas que tiene sobre 20% de materia seca que está en inicio de espigadura ahí están las espigas ahí están las espigas esto es un acercamiento eso es un poco más lejos pero ese es el momento en que se va a hacer el encilaje de corte directo el inicio de las labores ojalá debe ser después del mediodía para que las plantas tengan la mayor proporción de carbohidratos ustedes tienen que considerar de que en la noche las plantas respiran ¿no es cierto? y por lo tanto gastan carbohidratos y en la mañana ese gasto se empieza a compensar a través del proceso de fotosíntesis donde empiezan a acumular nuevamente carbohidratos y ya a partir de las 11 o 12 del día ya se han recuperado y ahí es cuando tienen la mayor ya a las 4 de la tarde tienen la mayor proporción de carbohidratos y por lo tanto recuerden que la fermentación ácido láctica se hace con a partir de los carbohidratos hidrosolubles que tienen las plantas por lo tanto es muy importante la presencia de carbohidratos en ellos ahora ¿cómo se hace el encilaje de corte directo? pues bien se hace lo primero se corta con la cortadora picadora que es conocida mundialmente ¿no es cierto? con el nombre de chopper o crop chopper que es la que está acá y que tiene que corta por impacto es decir impacta al forraje y lo corta a través de esas cuchillas que están en la parte central de la máquina y a través de un sinfín el forraje cortado se desvía hacia el volante que es este que está aquí el cual puede tener tres cuchillas o seis cuchillas que es el repicador que se denomina entonces aquí esto va a repicar el forraje que ya picó estas cuchillas de abajo que ya picaron cambió dirección se va hacia acá y aquí lo va a hacer fibra más larga o fibra más pequeña dependiendo de la humedad del forraje como ya lo vimos como ya lo mencionamos y por lo tanto este va a salir el forraje por la pluma aquí arriba y va a caer sobre el carro colector aquí la dirección de la pluma la dirección de la pluma puede ser hecha a través de sistemas eléctricos que tienen hoy día la maquinaria o a través de una persona que va moviendo digamos la pluma para que no caiga el forraje en el suelo no se pierda digamos en el proceso y para que se distribuya mejor en el carro de arrastre ahí va observándose como la pluma va cayendo sobre el carro el material que se está cosechando ¿no cierto? y como ya lo dije dependiendo del tamaño de la fibra que uno quiera es el número de cuchillas que tiene el replicador bien el transporte del pasto depositado en el carro de arrastre ya sea con barandas móviles como ya les mostré anteriormente o tolvas de descarga automática va a ser transportado hacia el silo hacia el silo y una vez que se ha completado la carga de este forraje bueno como se hace se desconecta se desengancha el equipo del equipo de corte y se transporta al silo con otro equipo y con el carro en el silo se procede ¿no cierto? a sacar las barandas y a conectar el cable de descarga al tractor que habitualmente está esparciendo y compactando el forraje en el silo así se descarga se coloca esta base esta base de sacos o aspilleras digamos en la base del carro y se tira para descargarlo automáticamente no tan automáticamente pero se tira para descargarlo sobre el silo y ahí empieza la labor de homogenizar para reducir para permitir que el tractor que está compactando empiece a pasar y a compactar el forraje para extraer el aire el aire finalizada la descarga las barandas se ubican en su lugar y el carro vuelve al área de corte para continuar con el proceso de traslado y ahí el material es esparcido para iniciar el proceso de compactación que tiene por principal función extraer el aire y permitir esta condición anaeróbica necesaria para que las bacterias actúen ¿qué bacterias? principalmente lactobacillus plantarum que es la principal digamos que va a generar esta fermentación acido láctea aquí tenemos que manualmente las personas tienen que esparcir el forraje o esto se hace digamos cuando es la descarga automática va dejando una capa un poquito menor lo importante digamos es que se esparza bien y que quede completamente cubierta la superficie que está compactando el tractado ahora para lograr una adecuada compactación la lámina de forraje que cada vez que llega al carro deja debe ser una lámina pequeña no superior a 10 centímetros de altura de manera de que el tractor pueda compactar adecuadamente porque si no va a ser una cosa como una esponja en que el tractor va a pasar y se va a levantar nuevamente y le va a costar mucho sacar el aire el control de microorganismos ahora una vez que ya se terminó de llenar el silo con el ensilaje y previo al sellado con el plástico se puede colocar productos que eviten el desarrollo del mismo organismo en la parte superior ¿no es cierto? y que reduzcan las pérdidas en la calidad del ensilaje el principal producto que se usa en el mercado es el ácido propiónico cuyos nombres comerciales hoy día en el futuro pueden cambiar que se venden en nuestro país son Molzap y Lupo Grain que son exactamente ácido propiónico la única diferencia es que Molzap normalmente es un producto que no tiene color y Lupo Grain si tiene color entonces es más fácil de determinar la capa que uno ha puesto ahí se está colocando ¿no es cierto? sobre el material ensilado otra forma otra forma es el uso de sal también sobre la superficie no en el interior del ensilaje por si no recuerden que la sal es una base y yo necesito el ensilaje y lo que necesito es acidificar por lo tanto si coloco sal más me cuesta acidificar y por lo tanto más problemas tengo de lograr estabilidad entonces en la superficie puedo colocar en dosis de 4 a 6 kilos por metro cuadrado y queda perfectamente el sistema y no se no se prolifera microorganismos en la superficie del ensilaje en el caso del ácido propiónico hace el mismo efecto y que no permite obviamente la formación de micotoxinas porque no están los hongos digamos y la dosis es de producto puro de 200 cc por metro cuadrado ahora para sellar el silo para sellar el ensilaje perdón el elemento más utilizado es el plástico que se ubica en la parte superior y en las paredes laterales como ya les mostré teniendo la precaución de traslapar en al menos dos metros es decir es muy importante lo que le estoy diciendo porque es fundamental para evitar el ingreso de aire porque el ingreso de aire o agua al interior del ensilaje va a generar grandes pérdidas porque se va a perder esa condición de anaerobiosis sobre el plástico hay que ubicar elementos pesantes digamos que eviten el movimiento del plástico porque si no se va a ingresar aire en un centro del ensilaje y que permitan mantener la compactación en las capas superiores en las capas superiores del ensilaje ahora al finalizar el 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 ensilaje y la compactación se procede ¿no es cierto? a este sellado que hay diversas opciones de sellado uno el plástico que es el más importante pero sobre el plástico se tiene que colocar elementos pesantes que hay hay estructuras hay estructuras que son bolsas de arena que se pueden colocar neumáticos como está ahí o también mallas mallas pesadas de estas son redes de pesca de desecho que se colocan y en realidad evitan de que se mueva el plástico y que y que en realidad también se queme y otra cosa muy importante es que el sellado tiene que considerar elementos pesantes en este lugar y en ese lugar y aquí para evitar que ingrese el aire porque el ingreso del aire significa pérdida de adenia de agrobiosis y por lo tanto pérdida de de la condición básica de conservación que es el forraje fermentado anaerógicamente esto es una este es un error de sellado ¿no es cierto? así es como se producen las pérdidas miren ustedes se rompió el plástico y cuando se fue a abrir miren ustedes la pérdida que ocurrió que ocurrió con el ensilado miren ustedes acá también y se produce la famosa gota de agua que no se ve muy bien aquí pero que aquí ingresa el aire y se produce una gota hacia abajo de de pérdida mayor ahora en los ensilajes de corte directo que poseen menos de 28% de materia seca habitualmente se produce una expulsión de fluentes al exterior que es esto que está aquí que es un elemento altamente contaminante y 10 veces más contaminante que el agua servida por ejemplo y que corresponde al contenido celular de las plantas deshiladas y se caracterizan digamos por ser un elemento que va a generar una contaminación en un requerimiento un DBO muy alto y esto se debe evitar y como se evita bueno considerando el otro sistema de elaboración que significa elaborar no corte directo sino que elaborar con pre deshidratado o pre marchitamiento bien ahora dentro de los ensilajes y dentro de los tipos de ensilaje tenemos el ensilaje de fibra corta que es lo que da la chopper ¿no es cierto? pero también tenemos el ensilaje de fibra larga que es el que da esta máquina esta máquina que corta la planta completa y la lleva al carro acarreador ¿no es cierto? y que corresponde digamos a una variante del ensilaje de corte directo donde la máquina cosechadora es de muy fácil operación posee cuchillos cortadores montados en un brazo flexible aquí ahí está ahí están los cuchillos ¿no es cierto? y la altura fija que la regulan los patines que no se ve muy bien pero tiene patines y la máquina comúnmente se conoce con el nombre de tique bien veamos un ensilaje de corte directo muy especial que es el ensilaje de maíz en las dietas de vacas lecheras de alta y mediana producción el ensilaje de maíz es el perfecto complemento al consumo de praderas permanentes ¿por qué? porque proporciona energía almidones ¿no es cierto? energía es altamente energético y por lo tanto ante una pradera o una pastura que tiene un contenido de proteína alto de 18 19% pero que tiene baja energía 2,4 2,3 incluso 2,2 el ensilaje de maíz que tiene un alto contenido energético 2,8 o 2,9 es el complemento perfecto para una dieta global donde uno va a usar la energía del maíz y la proteína de la pradera bien el momento de cosecha el momento de cosecha es un momento que define la calidad del producto al cual nosotros vamos a obtener y ese momento se mide en la planta del maíz en el grano para que ustedes entiendan el maíz de corte directo se cosecha con la mazorca formada y el grano formado el grano formado en ese momento es cuando la planta tiene sobre 30% de materia seca y por lo tanto aquí ustedes pueden observar que el momento oportuno el mejor momento es cuando la madurez del grano está maduro y tiene entre un 33 y un 35% de materia seca pero uno nunca puede hacer partir un encilaje por la superficie bajo esta condición sino que la parte en estado pastoso que está entre 29 y 32% y termina en grano duro es decir parte de aquí son muy pocos tiempos entre 12 a 14 días es que se produce este cambio es muy rápido digamos y sobre todo bajo una condición climática cuando hay estrés hídrico se produce muy rápido ese cambio y por lo tanto uno debe partir bajo esta condición ¿qué significa esta condición? que el grano está medio leche es decir al 50% grano lechoso aquí está la línea de la leche no se mira en este lado ¿no es cierto? uno tiene que partir la mazorca y la parte superior de la mazorca es la que uno tiene que observar la base de la mazorca es donde está el embrión y por lo tanto aquí donde está la línea de la leche está ahí al 50% ¿se fijan? y esa línea es la que ustedes tienen que definir al 50% de línea de leche entonces si ustedes toman un grano y lo parten con sus dientes van a encontrar que en ese lugar está duro y lo otro es lechoso está blanco ahora cuando las plantas presentan la mazorca aparentemente seca y con 50% de línea de leche la planta entera se encuentra entre 32 y 35% de materia seca y sus hojas aún tienen verdor y ese es el momento oportuno para iniciar las labores del ensilado ¿cómo se ve que tiene el verdor? bueno mirándolo con un clorofilómetro esta es una maquinita muy simple que mide ¿no es cierto? el verdor y los valores lo entrega en la medida del clorofilómetro que es el SPAD SPAD es la medida del clorofilómetro y aquí tiene 55,8 es decir tiene un muy buen verdor ahora la cosecha se puede hacer con máquinas autopropulsadas con cabezal rotativo como esa que está ahí que generalmente se usa en grandes extensiones y en pequeñas superficies se puede usar una cosechadora de tiro con cabezal de punta rígida como esta que está acá ¿no es cierto? que va esta es de dos de dos hileras hay de una hilera y de dos hileras pero esto es un cabezal Kemper que el cabezal Kemper es la marca pero es el cabezal rotativo aquí ustedes pueden ver la cosecha en estado adecuado de madurez treinta y dos a treinta y seis por ciento y acá una cosecha en estado avanzado de madurez que es muy difícil de compactar muy difícil de compactar porque queda como esponja y por lo tanto eso ingresa aire y posteriormente los animales cuando se les entrega este forraje los animales tienen en su interior hongos y por lo tanto hay que usar muchos productos atrapadores de micotoxina en la dieta para evitar digamos que se intoxiquen los animales bien para acelerar el proceso y mejorar el proceso de fermentación se utiliza aditivos biológicos que se aplican al producto cuando uno lo está encilando y ese aditivo biológico está constituido por bacterias y cuál es la principal bacteria lactobacillus plantanum y eso permite incrementar la concentración de bacterias rápidamente porque la planta tiene estas bacterias epifíticas las tiene las tiene naturalmente pero si yo coloco una concentración mayor se acelera el proceso y se mejora y vienen estas bacterias vienen en frascos liofilizadas es decir secas liofilizadas activas se diluyen en agua se colocan en estos estanques y con una manguerita que va por ahí va a caer un un a través de un expersor sobre el material que está ingresando a la máquina y que lo está picando aquí ya viene con el aditivo aplicado la cantidad normalmente son 100 gramos para 50 toneladas de materia seca perdón para 50 toneladas de materia verde 100 gramos para 50 toneladas de forraje verde pero pero también cuando está demasiado seco el el forraje uno puede subir a 150 gramos por 50 toneladas de material verde ahora una cosa importante en el encilaje de maíz es la trituración de los granos que es un proceso mecánico que mejora el encilaje y la digestibilidad del almidón que tiene el maíz y lo expone ¿no es cierto? a las bacterias ruminales y es muy importante que esté así porque si el grano de maíz queda entero va a pasar directamente por el tracto digestivo y no va a ser modificado y por lo tanto la energía que se concentra en este grano no va a ser utilizado por los animales ahora el triturador la máquina lo tiene lo tiene en el centro en el centro y ese triturador ustedes siempre tienen que estar fijándose que esté de acuerdo a lo que ustedes quieren de trituración porque en realidad genera una fricción y por lo tanto si hay una fricción el triturador genera gasto de energía entonces cuando ustedes están con un prestador de servicio que está acelerado que quiere rapidez le abre un poquito el triturador y eso reduce la capacidad de trituración de los granos por lo tanto ustedes siempre tienen que estar fijándose en ese detalle que es muy muy importante y muy relevante para la calidad y como se fija bueno yendo al encilaje yendo al silo primero abre mete la mano en el encilaje como todavía es en mi mano y revisa los granos que estén todos triturados bien la descarga y homogenización del forraje sobre el silo es una labor simultánea y continua que ayuda a producir una adecuada compactación y extracción del aire aquí tenemos un rodillo homogenizador este rodillo que está aquí cierto ya no es con la con la horqueta ni tampoco digamos que con una pala del tractor no lo va homogenizando y eso va generando este esta compactación y este ordenamiento en el silo ahí está el homogenizador cierto que reduce también reduce el tamaño del picador forraje situación que puede ser favorable o desfavorable en el sentido de que si yo quiero una fibra más larga no tengo que usar este homogenizador si quiero fibra más corta si lo puedo usar bien la compactación permite la extracción del aire y la obtención de un ambiente anaeróbico en el encilaje y cuál es el objetivo aquí de la compactación es buscar una densidad superior a 250 kilos de materia seca por metro cúbico que eso significa más o menos sobre 500 kilos de materia verde por metro cúbico entonces el tiempo de compactación determina la velocidad del proceso siempre ustedes tienen que pensar de que la compactación es lo más importante por lo tanto eso es lo que manda en el proceso por tanto si no está bien compactado no pueden traer otro carro con forraje hasta o lo dejan esperando hasta que esté listo el compactado listo el compactado de los carros que se trajeron vuelve se coloca el nuevo carro se esparce y se inicia el proceso de compactación la calidad de la compactación es la que determina el tiempo de estabilización del encilaje a un pH ácido y por supuesto la calidad de la fermentación recuerden que es anaeróbica y el sellado bueno se hace con el plástico que también puede ser un plástico tipo alusaplast ¿no es cierto? el oxygen barrier film que es un plástico que permite que permite eh reducir en un cien en cien veces el ingreso de aire que tiene la capa de plástico negro que habitualmente utilizado las películas de barrier de barrera de oxígeno se comercializa con el nombre de silo barrier o silo stop ¿no es cierto? y el uso incorrecto puede generar los mismos problemas que una mala ubicación de un plástico eh de silo normal digamos lo más barato hoy día de menor costo es usar una doble capa de eh plástico negro porque el el ox el silo barrier el silo stop es bastante elevado a su valor independiente del producto es absolutamente necesario evitar esto evitar que quede expuesto eh que ingrese aire porque si ingresa aire el viento ingresa y empieza ahora a perjudicar toda la parte superior del encilaje toda la parte superior del encilaje y pasa esto pasa esto ¿ves? aquí está el el silo stop está puesto pero sucedió esto que el aire ingresó por el lado entonces y en cambio aquí aquí está la diferencia este está perfectamente colocado y este está mal incorrecto bueno el tamaño de la partícula depende del porcentaje de materia seca que tienen las plantas al ser encilado y con porcentaje más alto el tamaño picado debe ser menor como ya les mencioné ahora es muy importante en todos los encilajes y especialmente en el encilaje de cereales y como el maíz digamos es que uno después haga una evaluación de los parámetros de calidad midiendo la densidad que se mide con este penetrómetro la temperatura que no tiene que ser más de dos grados mayor a la temperatura ambiente el tamaño de las partículas y por supuesto el pH la calidad del encilaje será visualizado al final del proceso cuando el producto obviamente va a ser entregado ya sea en los sistemas de engorda o de producción de leche ese es un tipo especial de encilaje de corte ahora veamos el encilaje pre deshidratado o lo que se denomina encilaje pre manchito en este sistema se utilizan forrajes obviamente de alta calidad y donde las plantas se encuentran en estados vegetativos o inicios de floración y espigadura y el porcentaje de materia seca es siempre inferior a 25% porque ya sobre 25% tiene que ser corte directo el proceso se inicia con el corte del forraje con una máquina cegadora acondicionadora es decir que tiene un acondicionador que pasa por un rodillo aquí ahí va el rodillo entonces por eso se va generando una cierta hilera va tirando hacia el centro pero va el rodillo que puede ser rodillo liso o rodillo corrugado o también pueden ser dedos los tres tipos en el caso de las gramíneas puede ser dedo rodillo liso rodillo corrugado pero en el caso de las leguminosas tiene que ser solamente rodillo porque si no se caen las hojas posteriormente al corte inmediatamente o dejando que se evapore un poquito el agua superficial se extrae el agua del rocío a través del rastrillo removedor comúnmente denominado como rastrillo pateador y una vez ya deshidratado el forraje a la humedad que se necesita viene el rastrillo hilerador que genera las franjas del forraje para la cosecha pero a su vez genera franjas que permite que pase el aire y seque más el forraje y así el forraje ya premarchito es cosechado ya sea con máquinas autopropulsadas o de tiro y traslado y se traslada al silo como está aquí esta es autopropulsada y esta es de tiro y aquí aquí ¿no es cierto? ahí es donde va ingresando y aquí normalmente va el aspersor que aplica el aditivo bueno ahí cada tipo de máquina tiene su propia regulación del tamaño de picado y por lo tanto en cada tipo de máquina uno va decidiendo cuál es el picado que necesita ahora el forraje es almacenado compactado y sellado en el silo donde no saldrán efluentes porque significa que estamos sobre 28% una variante donde uno logra una mayor deshidratación es lo que se denomina el enilaje que normalmente se almacena en los bolos en los bolos no se hace ensilaje de corte directo normalmente excepto de que sea un cereal que tenga sobre 40% de materia seca o el ensilaje de maíz que también se hace también se hace ensilaje de maíz en bolos y tiene sobre 35% entonces este enilaje este enilaje es es una deshidratación donde los valores de materia seca sean superiores entre 35 superior al 35% e inferior a 45 este se puede almacenar en cualquier tipo de silo y por supuesto que embalado en polirinero en forma de bolo de polirinero estirable el bolo es un volumen de forraje de 400 a 900 kilos con 600 kilos es lo normal hay bolos más pequeños de 400 kilos e incluso hasta de 300 kilos envuelto por varias capas de polirinero estirable que se usan entre 16 y 24 capas que permite sellar y evita el ingreso del aire a su interior es fundamental en este proceso el uso de bacterias para acelerar el proceso dado que aquí la compactación la compactación está dado por el apriete de la cámara de la cámara que va a hacer el bolo bueno el proceso se inicia con el corte que habitualmente posee las plantas poseen menos de 20% de materia seca el forraje es removido para extraer el agua superficial y exponer a las plantas al proceso de deshidratación acelerado la deshidratación debe ser absolutamente lenta sin golpes exagerados de temperatura porque si no se va a amarillar el pasto y la sequedad excesiva de la capa superficial del forraje le hace mal porque en el fondo estoy reduciendo la calidad nutricional del forraje el paso del rastrillo permite la deshidratación del pasto a través del paso del aire y la cosecha del forraje y la emboladora va a recoger el forraje y dependiendo del objetivo pica el pasto o lo embola con fibra larga que es planta completa aquí esto es el aditivo y aquí van los aspersores que va aplicando sobre la hilera y aquí ya ingresa con el aditivo ingresa a la cámara para hacer el bolo esa es la cámara donde se hace el bolo y aquí están las cuchillas que van a picar el forraje que va ingresando bueno ahí está la aspersión del aditivo y el aditivo va acá y en la medida que el tractor avanza en la hilera se va esperjando este producto que tiene las bacterias ácido lácticas principalmente lactobacillus plantar ahora los dosificadores pueden ser de bajo volumen como estos o de alto volumen estos usan 40 litros luego son de 200 litros y por lo tanto van dependiendo del tipo de aditivo es la cantidad de agua que se utiliza y aquí es donde va cayendo a través de esta manguerita va cayendo el aditivo ahí los aditivos se comercializan como ya les mencioné en polvo oleofilizado el cual se diluye en agua y son 100 gramos para 50 toneladas de forraje verde un frasco en el caso de un frasco de 100 gramos que son estos se utilizan en 70 bolos bueno en ensilajes de leguminosas como alfalfa y treo rosado que poseen un bajo contenido de carbohidratos es determinante el premarchito es determinante el premarchito y el uso de aditivos biológicos para alcanzar en forma rápida una adecuada fermentación ácido lácteo ahora en el interior de la cámara aquí se forma el bolo el cual es primariamente cubierto por una malla que mantiene la forma del bolo ¿no es cierto? aquí está la máquina emboladora y aquí está la máquina emboladora y selladora digamos dependiendo del tipo de máquina hay selladoras aparte también ¿no es cierto? para esto bueno el sellado se hace con el polietinero estirable donde dependiendo del objetivo se utilizan entre 16 a 24 vueltas ¿por qué digo el objetivo? porque a veces uno hace incluso el heno y la paja se pueden volver se pueden volver con polietinero estirable usando solamente 16 vueltas porque no tiene el objetivo de que sea una fermentación sino que hay que protegerlo de la lluvia bien un rollo de polietinero estirable se utiliza en 20 bolos y la malla en 300 bolos es decir esa es la diferencia que hay entre los packs de bolos y malla para el proceso esta es la cámara en su interior ¿no es cierto? y aquí van guardados los rollos que se van sustituyendo bueno previo al uso indudablemente que absolutamente necesario ustedes como agrónomos siempre siempre de leer muy bien las instrucciones indicando observando el grado de estiramiento que viene en la caja siempre viene en la caja y observen ustedes aquí lo que yo les mencioné anteriormente no se pueden poner más de 3 el apilamiento no puede ser más de 3 porque indudablemente si pone más de 3 va a generar un problema en el peso en la base y por lo tanto se van a reventar las máquinas cosechadoras emboladoras y selladoras son más eficientes en el uso del tiempo y el equipo de cosecha y los rollos se ubican en los pilares laterales que giran y envuelven el bolo hasta dejarlo completamente sellado como está aquí el bolo sellado la máquina lo expulsa y lo localiza en el suelo en forma ordenada para su traslado hacia el área de almacenamiento ahí están todos listos y una cosa importante de observación de observación nada más que de observación es que cuando el contenido de materia seca es adecuado es decir está sobre el 35% el bolo queda perfectamente con todas sus aristas y todos sus márgenes muy bien estructurados pero cuando no queda deforme eso es muy importante aquí un ensilaje se va a planta entera con 45% de materia seca el bolo queda perfecto ¿cierto? el bolo queda perfecto el traslado y el movimiento del bolo para su almacenamiento puede causar pérdidas irreparables por el mal manejo del personal por eso se rompe por eso se rompe por eso se rompe es decir el mal manejo de la pinza puede generar problemas serios y siempre hay que estar con selladora para poder tapar todos los hoyos y existen normas de almacenamiento que aquí tres yo puse ahí uno para demostrar que eso es lo que no se hace sino que solamente tres resisten este tipo de bolo bueno el ensilaje en bolo es de fácil manejo y se incluye con mucha facilidad en las mezclas totales los TMR ¿no es cierto? las raciones totalmente mezcladas como está aquí haciéndose en este campo y se entrega a los animales en forma clara así o así esto se entrega en anillos para la suplementación del ganado este es un ensilaje de cebal que les decía con 45% de materia seca este es un ensilaje de cebal que se está entregando en invierno al ganado las ventajas ya las mencioné ¿no es cierto? este tipo de ensilaje es una opción de comercialización de hecho digamos hay predios que se dedican a producir ensilaje en bolo y hay prestadores de servicios que se dedican a comprar forraje para producir ensilaje en bolo y vender el volumen de un bolo normal porque hay más pequeños y un poco más grandes también es de 1 a 1,2 metros cúbicos con un peso de 550 a 650 esto es lo normal de material verde lo que significa que en materia seca tiene entre 200 y 220 kilos de materia seca también los bolos se pueden se utilizan para conservación de residuos las pajas de cereales la cual solamente tiene la malla solamente tiene la malla y no se utiliza el plástico en algunos lugares más al sur se utiliza 16 vueltas como les decía para eso pero aumenta bastante el costo es habitual el almacenar en bolo el residuo que deja la cola de la máquina ustedes pueden observar aquí y el resto se incorpora al suelo bien eso es el ensilaje ahora veamos la enificación que es un proceso similar al anterior pero la diferencia está en que este es un proceso que no considera la fermentación acidoláctica anaeróbica sino que lo que considera es la deshidratación del forraje como método de conservación como método de conservación el eno se define como un forraje que puede ser almacenado en condiciones aeróbicas con humedad inferior a 15% es decir tiene que tener un porcentaje de materia seca superior al 85% el objetivo es eliminar la humedad en forma rápida para conseguir una concentración de humedad objetivo igual o inferior a 15% concentración de materia seca superior al 85% con lo cual se perdón con lo cual se reducen con lo cual se reducen las reacciones las reacciones de respiración en la planta pero cuando uno genera un eno con una humedad superior al 15% la planta sigue respirando genera calor genera una autocombustión y puede terminar en esto como terminó este calpón en la zona de hígado bueno el proceso de reducción de humedad se realiza con la energía proporcionada por el sol obviamente también se puede hacer un secado artificial usando aire caliente o aire forzado pero eso tiene un costo que hoy día es demasiado elevado ¿no es cierto? entonces la reducción de humedad reduce los procesos de respiración y permite la conservación de los nutrientes de las plantas por periodos prolongados se puede almacenar en fardos rectangulares o redondos y el tamaño depende de la máquina empacadora y parte con el proceso de ciega del pasto para la enificación como está aquí una secadora en este caso está tan seco ese pasto que no es necesario acondicionar sino que es una secadora pero si estuviese más húmedo se utilizaría una secadora acondicionadora el forraje demasiado seco como está acá es de mala calidad pero es un forraje voluminoso que entrega fibra y aquí está el forraje hilerado listo para el empaque y aquí viene la máquina empacadora o lo que se denomina enfardadora para producir los fardos de heno de heno ¿no es cierto? aquí está el fardo de heno la coloración del residuo siempre va a demostrar la calidad del forraje conservado y hay una cosa bastante clara que la extracción de los fardos en forma manual es algo tedioso y complejo y por eso este tipo de empaque ya no se está utilizando mucho sino que es lo que se está utilizando en el ensilaje en bolo que es más mecanizado también este tipo de empaque hay una cierta mecanización con los trasladadores los elevadores de fardos hacia arriba como ustedes pueden ver hacia el camión en forma un poquito más mecanizada y ahí está el almacenaje en la bodega y por supuesto el consumo final de heno con los animales la conservación de forraje es un proceso es una técnica que nos permite a nosotros mantener nunca y nunca el forraje conservado va a ser de calidad superior a la calidad entregada en el en forma directa pero si va a ser cercano a eso y por eso el proceso de conservación requiere requiere que se haga en forma correcta para evitar la pérdida de nutrientes y evitar la pérdida de forraje de materia seca en el en el mismo proceso muy bien si tienen alguna consulta respecto a este tema o algún comentario bueno si no hay consultas y comentarios nos veremos en la próxima clase donde empezaremos con los procesos productivos recuerden que en el mes de noviembre saldremos a terreno y veremos cada una de estas acciones que lo pasen bien disculpe que le hagan muy bien muy bien ¿puedo preguntarle a lo profesor? si por supuesto para el método de elaboración de ensilaje el corte directo y el premarchito va dependiendo del del porcentaje de materia seca cierto o sea si yo quiero claro de humedad que tenga el forraje porque para hacer para que se produzca la fermentación anaeróbica en forma correcta debe tener por lo menos un 20% de materia seca lo que significa que debe tener menos de un 80% de humedad el forraje ¿ya? y para hacer entonces si usted tiene menos de 20% que en estado fenológico temprano tiene 14-15% de materia seca para poder hacer un buen ensilaje ahí tiene que hacer un premarchito una pre-desidratación para subir sobre el 20% llegaron 25-28 ojalá 30% ok profesor muchas gracias ok muy bien nos vemos la próxima semana adiós gracias